Y aquí vamos a cantar esta noche Todos nuestros repartidos, lo que nos hemos traído Claro, por supuesto que sí Amén, amén Sigue la fiosa Aleluya Así Seguimos 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 Alabando Alabando, gozando Alabando, gozando Alabando, gozando Y es su nombre Gloria a Dios Dime quién vive Aleluya ¡Eso! Muchas bendiciones Mi hermano Fernando Y mi hermana Zeida Que Dios te rame muchas bendiciones a su bonito Padre ¡Cómo dice! Y la que gira para Cristo Y la que gira para Cristo Y la que gira para Cristo ¡Vamos ahí! Muy, 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 orista Muy, 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 orista Muy, 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 orista Así La riqueza de este mundo Tan pronto se termina La riqueza en el cielo No se acabará 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 ¡Grencita Y yo con la riqueza de Cristo La presencia de la tropa de Dios Cuando están felices y contentos Y todos saltando para arriba Saltando, saltando, Cristo vive Saltando, saltando, Cristo vive Saltando, saltando, Cristo vive Vuelta, vueltita, vuelta Vuelta, vueltita, vuelta Vuelta, vueltita, vuelta Vamos a ir, gozando, gozando El amor en este mundo tan pronto se termina El amor en el cielo no se acabará El amor en este mundo tan pronto se termina El amor en el cielo no se acabará Caminar yo con mi Cristo Yo quiero cada día De dejarme a ti mismo Así que partí Caminar yo con mi Cristo Yo quiero cada día De dejarme a ti mismo Así que partí Todo está haciendo palmas Todo está haciendo palmas Todo está haciendo palmas Así, así, así Así nos gozamos Con mis hermanos de Cayana Que ruenco padre amado Confiando en tu permiso No me desapares Amando Jesús Que ruenco padre amado Confiando en tu permiso No me desapares Amando Jesús Salta, mira, vamos Gozando, gozando Veracruzón Salta que salta Para Cristo Salta que salta Para Cristo Sí Ya va ganando Hermano, hermano Cómo se goza Cómo se hay alegría Vuelta, vueltita, vuelta Vuelta, vueltita, vuelta Vuelta, vueltita, vuelta Salta, la palina Para los campones de color Viste En mi corazón Hay una canción En mi corazón En mi corazón En mi corazón Hay una canción Para lavarte Para exaltarte Para adorarte Con todo mi corazón ¡Odice! Para lavarte Para exaltarte Para adorarte Con todo mi corazón ¡Aleluya! ¡Aleluya! En mi corazón En tu corazón Amén Con la mente Y alabanza Para ti, señor ¡Clamame a mí! Yo te responderé Señor Así nos dice hermano Y todos decimos ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Así Vamos a ir gozando Amén ¡Aleluya! ¡Clamame a mí! ¡H everybody, hermanos ¡ alright! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya amen 2030! Para que le alates, para que le exaltes Para que le adores con toda tu coraza Para que le alates, para que le exaltes Para que le adores con toda tu coraza Como las ambas internas, cantaré, cantaré Arriba, como los árboles con muertos, me moveré, se volviendo Como las águilas volaré, volaré, con Cristo, dejo un borderito cansado Pizaré en el bosque Arriba, vamos a ir Pizaré al diablo, pistole, pizaré al diablo, pistole Gózate, 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 gózate Porque somos Manantía Divina y nuestro hermano, Wilber Cantura Seguimos, 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 seguimos alabando Voy con mis hermanos de Coyana, Buzco Gózate, 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 gózate Para sonidos master music Vamos gozando, vamos gozando, vamos gozando para Cristo Así, así, así Corre para Cristo, corre Corre para Cristo, corre Corre para Cristo, corre Aleluya